de la elección del domingo pasado. En mi opinión no ganó Movimiento Ciudadano en Jalisco sino que perdió Morena. Pesó más el voto de rechazo al presidente López Obrador que el voto a favor o de aprobación al gobernador Enrique Alfaro. La mayoría de los jaliscienses pero sobre todo de los tapatíos votó en contra de la cuarta transformación. En el plebiscito que fue la elección del domingo la mayoría reprobó al presidente en este estado Jalisco. Hay que recordar que apenas hace tres años López Obrador ganó en Jalisco por encima del entonces candidato opositor de la alianza Ricardo Anaya. En tan solo tres años muchos de quienes votaron por Morena ahora lo hicieron por Movimiento Ciudadano. A diferencia del resto del país en Jalisco el voto útil se pintó de naranja. Con apenas treinta y dos por ciento de la votación a diputados locales Movimiento Ciudadano se hizo de dieciséis de los veinte distritos electorales de Jalisco debido a la fragmentación política. Es decir donde ganó por un apretado margen en un escenario de dispersión del voto. De ahí que el oficialismo local solo obtendrá dieciséis curules equivalente a cuarenta y dos por ciento de los asientos del Congreso lo cual ya rebasa el tope de sobre representación permitido por ley. Es decir llegó a su límite. Aunque parezca que Movimiento Ciudadano ganó el Congreso en realidad habrá veintidós diputados de oposición que podrían ser un contrapeso al ejecutivo estatal. Sin embargo los diputados del PAN le darían la mayoría absoluta al partido del gobernador para mantener el control del Congreso como ha sucedido hasta ahora. Y es que acción nacional en Jalisco es a Movimiento Ciudadano lo que el Partido Verde es a Morena en la Cámara de Diputados. Un incondicional del oficialismo a quien tienen que pagar a quien tienen que pagarle su servilismo político con designaciones públicas a modo de cuates y cuotas. Donde sí se conjuró el maleficio de las elecciones intermedias, es decir cuando el partido en el gobierno perdía la capital del estado, fue precisamente con el triunfo en las principales alcaldías metropolitanos. Algo que no sucedía en los últimos doce secuenos. Además del voto de rechazo a Morena, el otro factor que permitió que Movimiento Ciudadano, no solo conservara Guadalajara, sino que reprendara Zapopan, fue desde luego Pablo Lemus. Ahí en esos municipios, el voto de reconocimiento a la gestión de Lemus, le dio para ganar prácticamente toda la metrópoli, excepto Tonalá. Este empresario político es el nuevo rostro del Movimiento Ciudadano en Jalisco. Vencidos sus oponentes, Lemus va encarrilado no solo a Guadalajara, sino a la gubernatura. Históricamente, el presidente municipal de Guadalajara, que gana en las elecciones intermedias, se ha convertido en el gobernador. Al mismo tiempo que el alcalde Tapatío se va empoderando, el gobernador va perdiendo poder hasta convertirse en lo que se conoce como un patotojo, que es la expresión para referirse a un político desahuciado que usan en Estados Unidos. Con los resultados obtenidos, todo indica que eso no le sucedería necesariamente al gobernador. Quizá hasta por el contrario, Alfaro sale fortalecido de las elecciones. Haya sido como haya sido, Movimiento Ciudadano no solo logró azuzar al electorado del peligro de López Obrador con el famoso voto útil, sino que logró transmitir un ánimo triunfalista por encima del apretado número de votos reales que obtuvo. Es decir, fue un triunfo con sabor a paliza. Más interesante aún es el hecho de que Movimiento Ciudadano fue solo en esta elección apostando por una tercera vía. Si bien redujo su presencia en la Cámara de Diputados, ganó una segunda gubernatura, Nuevo León. Si este partido compite de nuevo sin alianza en el dos mil veinticuatro, como ya lo ha anunciado, el candidato natural a la presidencia de la república sería Enrique Alparo, aunque él diga que se quiere ir a su rancho. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, difícilmente tendría las condiciones para disputar la candidatura de su partido a su homólogo de Jalisco. Claro, a no ser que Dante Delgado, el líder de pacto del Movimiento Ciudadano, se recante por una candidatura externa o algo distinto. A pesar de su desaprobación ciudadana en Jalisco, de sus malos resultados en el estado, al paro se le reacomodaron las piezas del ajedrez para hacer quien enarbole la bandera naranja rumbo a la contienda por la presidencia que ha arrancado desde el día lunes. Hasta aquí mi comentario, Sonia. Gracias, David. Buen día. Gracias a ti, Sonia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.